muy buenas tardes de jueves a todo el mundo amigos oyentes como estáis una semana más en podcast la ps4 volvemos para hablar de la actualidad de la semana en el mundo del videojuego de los análisis de las noticias de las impresiones de las cosas que van sucediendo y de ese 3 que se va preparando en el horizonte manu jimeno hoy te toca hablar a ti mucho cómo estás qué tal javi pues bien después de un fin de semana jugando a pre y a tope que ha supuesto una grata sorpresa como ahora os comentaré después eso y nada pues viendo también ya el 3 en el horizonte justo como tú comentabas ya empiezan a salir rumores ya empieza un poco a moverse la cosa y yo creo que próximamente en los siguientes programas vamos a hablar mucho de lo que se va cociendo por ahí demasiado rumores y filtraciones ya nos pasa todos los años verdad pero este año vuelve a pasar antonio lópez que parece ser que vamos a llegar a los ángeles y no va a haber nada nuevo bajo el sol de allí del oeste porque se está está saliendo demasiado cómo estás tío pues muy buenas javi aquí estamos otra semanita más y si vamos a llegar allí a los ángeles y bueno pues va a ser un poco como el año pasado que ya no habrá ninguna sorpresa aunque siempre hay algo por ahí guardado que saben mantener bajo llave y que dice oye pues mira el resto no me lo esperaba como el modo world por ejemplo por ejemplo fue una de las de las cosas del año pasado efectivamente o ser recién igual 7 o de isgón son cosas que no se filtraron el año pasado y este año esperemos hay muchos comentarios sobre esto luego lo vemos chicos esperemos que el 3 vuelva igual de fuerte pero bueno vamos a centrarnos en la actualidad para empezar con ese juego del que todo el mundo ha venido hablando estos días claro se lanzó el viernes hablamos como no de prey lo nuevo de arcane estudios ya sabéis el estudio francés encargado de bueno de disonor sobre todo eso es lo que más se les conoce aunque entre el equipo de desarrolladores y creativos hay gente que trabajó en los antiguos estudios looking glass gente relacionada con system shock y todo esto mano ha estado jugando largo y tendido ahora precisamente nos hablará también de esas relaciones con juegos del pasado con otros trabajos del estudio y demás pero bueno lo decíamos la semana pasada puesto que veces da tiene su política de no entregar copias de review hasta prácticamente el lanzamiento decimos prácticamente porque llegó bueno unas horas antes no de que estuviera disponible para descarga y en las tiendas ha tocado en este programa aunque salió el viernes pasado hablar de de prey y ya lo tenemos para vamos para desgranar lo muchísimo ya está ahí análisis vídeo análisis canal de youtube todo ya sabéis en la ps4 puntocom como siempre manu decías que te ha sorprendido porque en qué ha quedado la cosa bueno pues me ha sorprendido porque justamente no esperaba nada de él no y yo creo que es un punto clave siempre a la hora de analizar un videojuego de la forma más justa posible y en este caso con prey pues lo conseguí ampliamente no sobre todo porque me había aislado mucho de lo que había sido la maniobra de promoción y simplemente pues me dejé llevar no me ha sorprendido también gratamente pero dentro de la partida propia de prey porque como comento en mi análisis el inicio no es el mejor que se podría esperar aunque hay compañeros que he leído por ahí que piensan lo contrario que el principio de engancha a mí no a mí realmente el juego empieza a gustarme justo cuando pasas las primeras tres cuatro horas es un juego de un ritmo yo estoy contigo claro eso sí sí es un juego de de un ritmo muy lento de hecho todo el juego es así para también de alguna que otra manera empaparte de esa narrativa que está distribuida por los diferentes coleccionables no que luego pasaremos a comentar entonces justamente por la sorpresa es eso no que el juego va increscendo de menos a más y y durante ese menos a más pues bueno hay diferentes giros que hacer justamente que le dé esa salsa no al juego recupera arcán estudio bueno esto esta gente estos franceses locos como no puede ser como no podía ser de otra manera recuperan bueno una franquicia de culto no si recordáis que había de hecho una segunda parte que se estaba desarrollando por human head estudio si no me equivoco que pudimos ver un tráiler hace un ya un bastante tiempo luego se canceló también era también era diabetes está que intuyo que tiene los derechos de explotación de esta franquicia y bueno al final arcán estudios ha decidido nombrar pre y a su juego recuperando así un poco el nombre de esta marca como al final parece que la jugada le ha salido bastante bien pero no sé si sabe sabría decirme qué mantiene de pre y del pre original o si esto es totalmente una reinvención de la marca o que han que han hecho al final sí antonio prácticamente es una reinvención de la marca ellos han cogido un título que bueno que era muy conocido ya sabes también un poquito la salsa rosa que ha habido con el cancelado pre y 2 y de alguna forma se han se han querido aupar a todo ello a todo ese renombre para lanzar su propia versión no su propia visión de lo que es un videojuego que además es una forma de entender el videojuego que como yo comento en el análisis está basada en system shock en aquel primer juego de looking glass que yo creo que marcó un antes y después en la historia de los videojuegos sobre todo en lo que se refiere a un first person shooter rpg no tanto como mecánicas como también en cuanto historia y narrativa no creo que aquel primer system shock demostró que se podía hacer un juego en perspectiva de primera persona con una historia profunda y con una narrativa bastante trabajada en este caso pre y es justamente los valores que tiene no tú ves pre y te recuerda justo a ese system shock también a system shock 2 también te recuerda un poquito a high life te recuerda un poquito a bioshock a deus ex es decir tiene un batiburrillo de de un montón de grandes títulos no que de alguna forma están reunidos en play pero que también dentro del juego ves el toque especial no que le da arcane studios porque también ves cosas de disonores no es la forma de entender ellos el videojuego a ver es en parte normal arcane studios no es un estudio nuevo ni mucho menos ellos ya trabajaron o ayudaron en el desarrollo de el episodio 4 de hand life 2 o incluso también en bioshock 2 no que no sólo fue de dos camarín sino que ellos también metieron mano a la hora de ayudar en el apartado artístico no que tenía ese juego que pese a ser muy maltratado no en general por lo bueno que era el primero el segundo también era un gran título entonces justamente pues lo que digo lo que hace grande a pre y es es una historia que interesa es una historia que bueno voy a hacer un pequeño resumen para todos aquellos que no sepan de qué va pre y empieza en una estación espacial en el año 2032 en una en un futuro alternativo en el que kennedy sobrevivió la guerra fría tuvo unos derrotos distintos ya sabéis que parte de la guerra fría se basó en la carrera espacial no a ver cuál de las dos potencias consigan antes los hitos no de llegar al espacio o conseguir inventos que lo pudieran hacer no y en este caso pues bueno estamos en un año 2032 que realmente está cerca pero vemos que la tecnología está muy avanzada no y bueno simplemente nuestro protagonista morgan y se despierta sin memoria totalmente desorientado y en una nave donde está todo lleno de unos extraterrestres que se llama antifón no y hasta aquí voy a contar porque no quiero destripar mucho más esto es el resumen más básico que puede tener el juego y ya digo a partir de aquí pues se empiezan a desencadenar ciertos hechos que hacen que poco a poco te vayas enganchando pero ya digo el principio sí que es cierto que al principio hay hay un hay algo en concreto que hace que sientas curiosidad por ver qué pasa justamente eso no el hecho de que no sepas qué ocurre a tu alrededor pero luego es a posteriori cuando los diferentes giros hacen que te mantengas ahí hasta siempre tiene una particularidad pre y que también nos recordará mucho a bioshock y es que el protagonista no habla porque no habla en parte se entiende del hecho de que no tenga memoria porque eres tú el protagonista eres tú quien entra en el juego que no sabe absolutamente nada y que se va sorprendiendo con todo aquello que va encontrando a su alrededor bueno una fórmula muy habitual en juego desde luego planteamiento base igual que igual casi que la jugabilidad que comentabas emergente que empieza de menos a más de menos porque no tienes poderes ni capacidades al principio es más allá de unas armas básicas verdad como se llama inglesa totalmente palanca de hand light por cierto pero pero bueno en dishonor manu creo que está clarísimo que pre es un juego de arcane viene con su sello más que nada por esa ruleta que se despliega donde selecciona capacidad sobrenatural quieres usar en este caso cogida o de los tifón o de los neuromods y a partir de ahí pues poder solucionar las situaciones de formas muy diferentes no pero me contabas que avanzado el juego se diferencia de dishonor en que aquel se mantenía muy en el sigilo y este al fin lo que hace es bueno además de darte acción armada directa al final cuando ya te puedes craftear tus tus municiones y tus cosas te da muchos puzzles no es un juego absolutamente de puzzles donde todo el rato tienes que andar pensando cómo entrar ahí cómo llegar a esta puerta y a esta llave si en parte y también está el toque dishonored no es decir tú te enfrentas contra un problema en concreto un puzzle una puerta que no puedes abrir y para poder pasar al otro lado vas a tener diferentes opciones diferentes opciones tan locas como agacharte y mediante una rendija disparar con una ballesta de juguete a un botón que hace que la puerta se abra no es algo lo mejor que en este tipo de juegos no estamos acostumbrados a ver y que aquí en este pre y está bueno también tienes la opción por supuesto de ir y buscar la tarjeta que te permitirá abrir la puerta no o yo que sé o a lo mejor romper un cristal en concreto que no habías caído que se podía romper y pasar no sé a convertirse en taza y venderte por una rendijita bueno en taza o en cualquier cosa sí 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 en cualquier objeto que tengas a tu alrededor también te puedes convertir si ya tienes desbloqueado ese poder y pasar de esa forma al otro lado creo que es también una de las características que tiene pre y no que cada experiencia va a ser única es decir cada uno tendrá su morgan yu particular dependiendo de las elecciones que haga tanto a nivel de gameplay como a nivel argumental porque a nivel argumental también nos va a poner el juego ante diferentes disyuntivas bastante chungas diciéndolo mal y pronto como por ejemplo pues lo que ponía en en el análisis no que si serías capaz de salvar a un a un preso condenado por abuso de menores en la tierra que están cerrado en una horna de cristal y que su vida está amenazada por un tifón que se lo va a comer o le va a hacer cualquier cosa no entonces ese tipo de disyuntivas están presentes durante todo el juego y te harán pensar no porque justamente es lo que te digo el juego hace que tú seas el protagonista que te metas muy dentro de la historia es decir la inmersión es bestial en este sentido en pre y también retomando un poco pues lo que decías antes javi del tema de del gameplay una de las cosas más importantes que tiene pre y al final es ese cañón glue que creo que tú también lo viste en la preview que bueno es la innovación más importante a nivel de gameplay en el sentido de que te permite solucionar también diferentes problemas porque sirve tanto como para congelar a los enemigos con ese gel solidificante como para construir a lo mejor escaleras donde no las hay para acceder a un sitio superior no yo con el cañón glue he visto a compañeros que han flipado todavía más yo la verdad que lo hubiera dado a lo mejor más usos que a lo mejor esos dos también puedes por ejemplo usarlo para si tienes un cable que está que está cortado y está tirando chispazos pues intentar hacer una especie de empalme para que no te dañe pero creo que después de ver o de haber jugado a celda breath of the wild donde vemos unas físicas bestiales donde vemos una espada que la tiras al suelo y traspasa la electricidad y ese tipo de locura de celda si ya no sorprende tanto a lo mejor efectivamente celda ha hecho mucho daño a la mayoría de juegos porque tú cuando te metes a las físicas y además sí 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 exacto y porque tú cuando te metes a jugar con ellos después de haber jugado a celda o teniendo a celda la memoria piensas que cualquier cosa es posible pero no es así no siempre está limitado a una serie de cosas que el estudio ha pensado que tú hagas pero vaya en general dentro de este batiburrío de juegos que he comentado antes creo que el cañón glue en concreto es la mayor novedad porque siempre vas a encontrar pues bueno ya lo he dicho antes no esa llave inglesa recuerda had life los robots por ejemplo que hay por dentro de la nave a mí pues me recordaron también a aquellos aquellas torretas que tenías en bioshock o incluso las máquinas expendedoras que te curaban de alguna manera no sé es decir hay un montón de influencias si os gustó de bioshock voy a poner el máximo referente bioshock porque creo que es el título que la gente más ha jugado os recomiendo sinceramente que probéis prey que seguro que os va a gustar en el propio en el propio bioshock el primer arma que utiliza otra llave inglesa o sea que al final tiene tiene más de bioshock y de otra cosa exacto exacto es decir en aquel juego también se hacía ese guiño no a esa palanca mítica de alguna manera no pues aquí pues después también está presente yo creo que es un juego también de guiños quien haya jugado a todos los títulos estos va a saber verlo el inventario por ejemplo te va a recordar a deus ex y o sí y bueno creo que dentro de este género de first person shooter con una narrativa trabajada con componente rpg pues ahora actualmente creo que es la mejor opción posible no a quien le guste todo este tipo de cosas pero mano de todas formas se han visto algunas mecánicas que si son bastante locas no como en la ballesta de juguete que decías llega a ser capaz de interactuar con pantallas táctiles con con ordenadores no es eso o sea he visto un gif por ahí que es bastante loco de disparando una pantalla táctil y activando los diferentes menús de ese ordenador a ballestazos vamos a flechazos sí 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 recuerdo además javi justamente que cuando tú me pasaste ese gif por whatsapp yo había hecho lo mismo no haría ni 20 minutos con lo que me chocó mucho que que me pasas justamente seguir sí lo que hace es que te calientes mucho la cabeza no porque aunque veas que no hay salida aunque veas que que esta misión secundaria no la puedes completar seguro que hay algo que puedas hacer para poder lograrlo lo único malo de la ballesta de juguete ya que estamos hablando de esta cosa en concreto es que al final te está ocupando un slot que te sirve sólo para eso porque tú realmente con esa ballesta no vas a hacer absolutamente nada contra los tifón que bueno que si queréis hablamos un poquito de ellos que me parecen creo que el tercer elemento más importante el primero diría que es el propio morgan y la gente de alrededor que tienen esa carga de narrativa sobre sus espaldas no morgan ojo sino la gente de alrededor la nave que también hemos comentado que para mí lo es todo en un montón de sentidos y luego están los tifón con los que tuvo una relación de amor odio no son son unos enemigos muy de arcán pero de alguna forma que al principio sean tan traicioneros hace que esas primeras tres cuatro horas y como decía antes sean tan críticas porque entre que el inicio es lento y luego te penalizan un montón por no tener el equipo adecuado todavía y por ser unos bichos impredecibles hace que te planteas en más de una ocasión yo no porque evidentemente tenía que analizar este viejo dejártelo no creo yo porque te frustras muchísimo son enemigos seguramente lo habréis visto en algún tráiler con con todo el rollo de la taza y tal que pues por los miméticos estos que se mimetizan en diferentes objetos ya no porque se mimeticen porque al final bueno puedes intuir dónde están y más o menos sobre todo más adelante porque tienes un objeto que te los puede identificar sino porque los movimientos que tienen no sabes por dónde te van a atacar al final es decir y casi que se te se teleportan verdad o sea a mí me dio la sensación ya no tanto los miméticos que son un poco como los bichillos de hard life sino los los grandes los que tienen forma humanoide además que además de que hacen parpadear todas las luces os decía yo en la preview que el combate me había parecido un poco caótico porque al principio realmente impone o sea cuando aparecen parpadea todo ellos se mueven súper rápido no se ve nada es es muy caótico yo imagino que esto luego al final se arreglará un poco no o sea a medida que vas avanzando y vas teniendo armamento y ya no tanto sigilo sino más acción cara a cara sí por eso yo decía al final y bueno lo comentaba yo en un análisis y tú me pues me lo has recordado antes que el juego deriva mucho del sigilo a la acción es decir al principio a lo mejor el sigilo te premia mucho pero luego es la acción la que manda porque tú ya tienes la acción suficiente y los poderes necesarios para hacer frente a todos estos entonces al final para qué vas a usar el sigilo para dar una vuelta ahí pues medio sufriendo si puedes enfrentarlos directamente y acabar con ellos que es al final pues lo que yo hacía es lo que tú dices javi hay enemigos de que estos que son más grandes que se te transportan hay otros también que por ejemplo que que te tiran como una especie de llama de fuego que aparece debajo tuya que también que no te lo esperas los miméticos es que les tengo mucha manía porque al final son unos bichos de mierda y perdón por la expresión pero que te quitan un montón de vida simplemente por eso porque te están dando de leches y tú no sabes por dónde te llegan entonces al final es casi más sencillo darle con la llave inglesa darle cuatro golpes que si también por ejemplo te pones a disparar con la pistola o la escopeta vas a fallar un montón vas a perder un montón de balas y vas a ir pues vivo el bicho no entonces pues bueno yo me muevo un poco entre entre que son un poco tramposos estos bichos y que sí que es cierto que tienen muchísimo carisma no sobre todo por la intrahistoria que hay detrás que la descubriréis en el momento que que probéis el juego hacen que bueno que sea uno de los elementos más característicos de este prey y luego manu además de todos estos elementos que estás comentando yo no he podido ver mucho el juego pero bueno algunos algún ratillo sí que te he visto aquí jugando a nivel gráfico bueno creo que ya has dejado bastante claro en el en el texto que tampoco es que sea ningún 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 portento gráfico tampoco creo que arcane estudio lo pretendiera en ningún momento y quizá destaque sobre todo su diseño artístico más que el técnico verdad sí 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 ese ardeco que utilizan para para decorar toda la la talos 1 que es la estación espacial donde se produce todo este este conflicto es realmente bueno creo que arcane ha estudiado o sea ha demostrado desde hace un montón de tiempo que que en en estos menesteres en el tema de hacer una parte artístico potente son muy buenos y realmente creo que es lo que más destaca a nivel audiovisual comentaba que la banda sonora bueno no está no está del todo mal a mí por ejemplo no no me ha impactado demasiado pero por ejemplo los fx los efectos cuando justamente lo que decía javi no cuando entras en conflicto con con un tifón que que todo parpadea el sonido lo veo muy brusco creo que no es nada sutil no hay ciertos juegos que la transición hacia esos momentos lo hacen de forma mucho más suave no y casi que que te sorprende a ti mismo no decir vaya ahora antes la música estaba calmada y de repente he visto que poco a poco ha ido poniéndose más tensa aquí no aquí es como que casi un pues una bocina por una forma que te avisa de que algo iba mal no entonces en estos detalles es donde veo que preyer no ha sido cuidado a lo mejor como otros otros juegos que ha tenido arcane pues como dissonorendo creo que los fx se podrían haber trabajado mucho más ya digo veo un error esa transición tan mala veo también un error el tema del modelado de los personajes a mí por ejemplo no no me ha gustado en absoluto no no es que no es que no no es no está la orden del día no muchas cosas étnicas que chirrián desde luego si el modelado es muy plano al igual que las texturas yo decía por ejemplo que en la versión de ps4 no entiendo por qué se ve esas texturas tan planas sobre todo porque en la versión de pc luego se disimula mucho más no creo que tiene más nivel de detalle considero que playstation 4 puede llegar mucho más que lo que muestra este play y luego hay hay otra cosa por ejemplo que me dejó pensativo y es el hecho de que siendo un juego donde interactúas tanto con los objetos que vas cogiendo cosas de aquí cosas de allá las manos apenas aparecen para nada entonces es algo que a estas alturas de generación a estas alturas también del desarrollo de los viejos después de tantísimos años se debería un poco de cambiar no es decir es un juego donde constantemente estás apretando botones estás cogiendo tazas estás moviendo carritos de no sé qué y que sólo te veas los pies te los veas además muy mal no sé hace que que sí que te traslades a ese bioshock no pero sin las innovaciones a lo mejor que han habido en los últimos tiempos hombre yo hay cosas manu que que le criticaría vamos a empezar a salsear aquí a vinagra está claro que es un juego yo creo inferior a dishonor quizá menos inspirado quizá no sorprende tanto pero bueno tanto tu nota como las del resto del mundo han hablado un poco y no creo que este pre y al final sea la la revolución de de arcane estudios y que es verdad que los consolida con un estudio a tener en cuenta y a tener siempre en confianza ya lleva tres juegos haciéndolo ellos íntegramente y las cosas salen bien en general pero ahí como dices pequeños detalles que chirrían un poco no a lo mejor manu son 20 horas por lo menos a lo mejor se te ha hecho un poco largo más de la cuenta y ya sé que esto es totalmente impopular porque la gente se gasta un dinero en un juego ahora luego hablaremos del precio ya antonio te pregunta por ello pero y lo que quieres que dure pero hay veces que lo ves un poco estirado lo comentábamos lo hemos comentado aquí en el podcast muchas veces con el caso de alien isolation por ejemplo un juego que está estirado más de la cuenta no pasa un poco aquí en en pre o qué a ver no pasa tanto justamente por los ganchos que comentaba yo que te ponen es decir si tú superas esas primeras 34 horas vas a querer terminar el juego sí o sí entonces al final el hecho de que la duración sea 20 horas bueno a lo mejor tal vez un par de horas menos lo hubiera sentado bien el juego no creo que hubiera tenido un final más redondo pero en ese sentido ya digo como los diferentes giros te van poniendo en tensión continuamente entonces en ese sentido yo veo la duración más o menos bien es una duración muy parecida a la de bioshock si os acordáis también duraba entre unas 15 20 horas hay gente que solo terminan 15 horas que ha ido directamente a saco si tú por ejemplo te desvías del camino y vas a las innumerables misiones secundarias que hay en todo el juego pues evidentemente sí que te irás a esas 20 25 horas de rigor que por cierto no hemos hablado de las misiones secundarias pero están presentes sobre todo porque hay un backtracking en el juego total es decir tú tienes la talos 1 la esta estación espacial y no es que sea un desarrollo lineal es que tú en cualquier momento puedes volver al vestíbulo que es casi casi el núcleo central de toda esta estación espacial y a partir de ahí irte a los lados de urgencias irte a cualquier sitio donde tengas algo pendiente no incluso donde te hayas dejado olvidado cualquier cosa tú vas allí luego y lo puedes recoger eso hace también que a la hora de repasar la nave de investigar cosas de recoger objetos sea todo mucho más fácil porque por ejemplo yo comentaba análisis que hay un elemento que me ha gustado mucho que es el sistema de reciclaje y lafteo hay hay gente como yo que tiene un síndrome de diógenes bestial en los videojuegos y es que cualquier cosa que pilla por el suelo la coge el problema cual es que todo el mundo en los juegos todo el mundo hacemos eso yo creo que no conozco a nadie que diga no yo me voy dejando todo por ahí no no es como cojo toda la basura posible y aquí se puede usar no hay como unas máquinas de reciclaje que por fin hace que la basura sirva para algo es decir por hacer a lo mejor una analogía con skyrim tú en skyrim por ejemplo ibas cogiendo mierda perdón por hablar así de mal pero es que era así era tal cual y y que no te serviría para nada no como mucho lo podías vender te daban cuatro duros y ya está aquí no aquí también estás cogiendo en materiales usados rotos basura no sé qué pero tú eso lo vas acumulando te vas a una máquina recicladora y te lo convierte en en materiales básicos tú con esos materiales luego te vas a una especie de impresora 3d donde te puedes crear armas donde pues puedes crear munición puedes crear neuromods y y de esa forma ir ir pues bien armado y bien preparado luego a las baterías porque por ejemplo la escopeta que es una de las armas más importantes del juego si fuera solo con los cartuchos que tú tienes en que vas encontrado por ahí pues apenas podrías hacer frente a los bichos sin embargo cuando ya consigues los baterías suficientes para craftearte una caja de munición más pues oye pues como que la experiencia pues es algo mejor y luego manu además de bueno de todo esto que hemos ido hablando y retomando un poquito el lo que decíamos antes de betesda y su política de dar el juego a la prensa el mismo día de lanzamiento si acaso una unas pocas horas antes hemos visto que el mismo fin de semana mientras tú lo jugabas para poder ofrecer un análisis a nuestros lectores y lectoras el juego ya estaba enterito en youtube si es decir total ya para qué no ya no ahorramos ese trabajo y descansa el fin de semana que es lo que debería haber tocado al final nos vamos a encontrar con otro caso tipo dishonor 2 y va a estar ahora mismo está a 70 eurazos si no me equivoco crees que en un mes dos meses estará a 40 45 euros si incluso 30 y yo creo que es que no no en serio estoy de acuerdo de que vaya a ser el súper ventas del año claro aunque el juego sea es que al final no tiene nada que ver calidad con con éxito comercial exacto me da la sensación de que no va a ser el gran súper venta de betesda de este año desde luego y a ver aunque aquí yo haya enumerado un montón de virtudes lo cierto es que pre y tú lo ves de entrada y carisma no desprende precisamente es decir a lo mejor y adentro pues bueno como ves el art deco no sé qué año 2032 kennedy sobrevivió y tal y tal pues bueno pues le pías la gracia pero tú de entrada ves spray ves cuatro trailers y yo creo que no te llama mucho la atención no tienes que hacer el esfuerzo o tener fe en realmente confiar pues lo que yo estoy diciendo la horrorosa horrorosa por cansina campaña de promoción de betesda con casi un vídeo diario de estos son las armas estos son los tifón este es el pie este el deo gordo del pie de morgan son muy pesados sí y yo he hecho ya aparecían boletión con saint road un nivel de canchino ya me acuerdo de aquella promoción pues mira antonio justamente fíjate no yo a lo mejor al ser ajeno a esa campaña porque no me vi ni un tráiler de de pre y de todos estos diarios que sacaron tal vez por eso también entre no sé con a lo mejor más ganas y luego pues las sorpresas pues fueron mayores pero sí que es cierto que si te has tragado todos esos trailers creo que vas a perder un montón de interés del juego después no porque ya habrá un montón de cosas que tú vas a reconocer sobre la política esta de betesda que estábamos comentando yo creo que que lo que han hecho con pre en concreto les va a perjudicar es es lo que estáis comentando resulta que el viernes ya estaba todo pre en youtube ya veías que todos los youtubers habían recibido su set de merchandising total con sus ediciones súper chulas para darle promoción al juego porque al final resulta que betesda está haciendo que la prensa no tengamos acceso al videojuego antes del lanzamiento pero luego él está dando esos juegos y ese merchandising y ese todo a los youtubers para que de alguna forma les haga la promoción el problema que es un arma de doble filo hay mucha gente que estos juegos no se promocionan en youtube estos juegos la gente se lo ve en youtube y ya no lo compra efectivamente es decir es el tipo de juego claro sí sí es el tipo de juego que hay mucha gente que oye que hoy en día existe eso de bueno pues mi youtuber favorito está jugando a otro juego pues pues lo voy a ver y ya está y pues me he pasado series enteras o sea de capítulo 1 capítulo 2 y hasta que se lo pasan enterito hay una serie entera desde algunos youtubers y más curioso manu lo hablábamos nosotros todas las cuentas de betesda de twitter en casi todos los países están retuiteando a youtubers y como dándole visibilidad eso es como que está pasando o sea vosotros sabréis oye si prey no vende yo qué quieres que te diga a mí por el tratamiento que nos hace betesda ya sabéis que estoy bastante cabreaete con ellos y con estas decisiones internacionales pero me da pena me da pena que fue así con tanto trabajo single player juego muy hardcore muy tradicionales lo que nos gusta campañas no y todo esto pues pues ellos están tirando piedras encima yo creo yo estoy contigo yo creo que esto en un mes vale 29 90 o 34 90 pero vamos esto va a bajar de de precio seguro y bueno y simplemente recalcar también pues lo que estaba comentando de los youtubers que el máximo problema de que nosotros no tengamos acceso a la copia antes es justamente que no podemos dar una valoración sin sin todo es decir que no podemos ofreceros la valoración antes de que se os venga encima toda esa marea de vídeos en youtube de youtubers que de alguna forma están promocionando el videojuego es decir no os dejéis engañar hay hay un montón de youtubers que evidentemente están están hablando de maravillas del título porque oye pues porque las promociones pues van pues de esa manera yo por ejemplo aquí mismo también he hablado un montón de cosas positivas del juego pero bueno creo que no estamos ni mucho menos en la misma situación así que sed fríos y mirad a ver si os conviene realmente pre yo digo que sí yo digo que es un juego que vale mucho la pena pero eso sí esperamos un poquito creo que 60 70 euros por pre y ahora mismo no no vale el esfuerzo creo que a lo mejor esperando unos poquitos meses a que valga 30 será un juego que hoy aquí tiene que ser una compra segura porque de este año me parece que va a ser una de las sorpresas más agradables en el momento que metáis el disco la consola conocéis esta música de sobra cambiamos de tercios radicalmente y es que crash bandicoot en saint trilogy el 30 el próximo 30 de junio dará por fin un remake hemos dicho aquí en el podcast y lo decimos en la ps4 muchas veces a esos tres juegos de hace 20 años más de 20 años con con el primero hemos estado hablando esta semana los los que nos seguís en en youtube o en la web lo habréis visto de bueno de los nuevos gameplays que ha ido sacando activision totalmente oficiales esto no es filtración gracias donde se ven pues muchos detalles muchas características jugables puramente que nos hacen mantener esta teoría de que bueno pues de que estamos ante un remake más que ante una remasterización como lo llama activision ya lo habíamos hablado en algún programa anterior compañeros que quizá llaman lo remasterización se trata más de bueno pues de un movimiento de marketing porque la palabra remaster es más conocida en el terreno de los videojuegos que remake o bueno no sé no sabemos exactamente por qué porque se eligió así pero la cosa es que insane trilogy en los tres crash cambia algunas cositas he estado yo con este tema particularmente pero bueno creo que lo hablamos entre todos los los tres aquí fuimos jugadores de crash muchísimo en su momento y chicos no sé cómo habéis visto estos cambios a mí me parecen bien ha habido en los foros más más bueno más sesudos del juego más hardcores de los del nuevo juego y de los antiguos y de nauti 2 y todo esto se está discutiendo un poco hay cosas que gustan cosas que no pero yo creo que que cambien cosas como el sistema de guardado por ejemplo ya entrando en materia es es algo que está a la orden del día no guardar como en crash 1 sobre todo como antiguamente que había que coger las tres las tres fichas de la novia de crash de tauna y pasarse el nivel de bonus y guardar cada equis niveles un poco en función de lo que el juego imponía y todo eso lo hacía más difícil más desafiante pero a mí no me parece mal que ahora desde la isla mundo se guarde y ya está como en el 2 y en el 3 no si imagino que habrán también evidentemente han pasado 20 años y si quieren que esta remasterización remake llamarlo como queráis quieren que funcione a nivel de ventas tendrán que hacerlo también un poquito más accesible en ese sentido el sistema de guardado del primero pues era bastante complicado así que imagino que este cambio está metido con toda la intención del mundo de hacer que pues quizá causar menos frustración en la gente o conseguir que que resulte más cómodo a la hora de jugarlo también porque hay más coleccionismo no hemos visto que bueno que se ha cambiado también como que se han unificado los tres juegos y al final los tres responden un poco al sistema que respondía crash 3 warped no es decir cristal rosado reliquia y gema de cajas no cristal rosado no va a haber en el primero pero por ejemplo las reliquias de tiempo eso no estaba en crash 1 y ahora sí va a estar no estas que tenías que coger las las cajas amarillas que te iban dando segundos ahí en ese sentido cuando te estás sacando eso si no tuvieras un sistema de guardado que te deja guardar en todos los niveles tras cada nivel es muy complicado de cara al completismo yo estoy seguro que nuestros amigos trophy hunters que nos estén oyendo están ya frotándose las manos de poder hacerse el 100% pudiendo guardar en entre niveles manu tú que no sé si bueno que tal has visto todo el tema ya no de guardado solo sino pues eso que se unifique todo y al final en los tres juegos se recoja lo mismo la gema de cajas la gema de reliquias o sea las reliquias de tiempo y cristales rosas en el 2 y en el 3 pues me parece bien la verdad que este tipo de novedades entre comillas o este tipo de adaptación de cosas que se vieron en juegos posteriores de crash se vayan al primero o al segundo también creo que sirve para que esta recopilación sea mucho más que un remaster no yo creo que al final hoy en día no buscamos únicamente que esté todo remasterizado al milímetro sino que también te dé un valor añadido que tú lo cojas con las manos en pleno año 2017 y lo notes también como actual que de hecho que es uno de los miedos que yo tengo a crash bandicoot hace un montón de tiempo que no enchufo la primera playstation y no y me pongo a jugar a crash pero yo cuando se anunció pesa que a ponerme muy contento por por esto no porque además veía que era casi un remake a nivel a nivel técnico lo que sí que tenía miedo claro que lo que sí que tenía miedo era el cuando lo cogiera con las manos pensar uff madre mía que mal envejecido el control que mal envejecido el gameplay ahora en estos momentos el género va mucho más allá de lo que crash ofrecía en su día entonces que estén que están herediendo ciertas cosas para pulir a lo mejor no pequeños problemas pero sí pequeñas deficiencias que tenía en su momento el juego pues me parece una estrategia bastante bastante buena tú javi quieres ser más purista es más purista de todos pues no sé o sea como usuario como jugador de toda la vida yo efectivamente soy soy tan purista que cuando lo vi no me dio miedo lo que tú porque tengo los crash originales en play 3 entonces los tengo también no los compré en digital también los tengo de las dos formas y los tengo recientes y los he jugado recientemente vamos en ps vita pero yo yo el miedo que tuve con el tema de control y de manejo fue justo lo contrario en plan vicarius visions ha hecho skylanders ellos tienen como un tacto muy suyo en sus juegos y crash era muy ágil muy plataformero de hecho como que se te iba un poco a veces cuando tenías que ir por un camino fino o saltando de caja en caja sobre un vacío era difícil atinar o sea era muy resbaladizo el personaje entonces todo esto me hacía temer que se perdiera ese tacto que tenía originalmente y que lo hacía pues pues como muy nervioso al personaje y por lo que estoy viendo no o sea esto parece ser es como si lo hubiera hecho nautido y como si lo hubieran hecho exactamente igual entiendo que el código que han usado para el desarrollo es el mismo que se usó originalmente solo que han cambiado pues ya sabéis todas las texturas los efectos de luz de agua de fuego de partículas todo eso está todo todo cambiado pero creo que el pues eso la programación interna esas líneas de código que hacen que el juego se mueva y responde a tus órdenes parece ser que son exactamente las mismas de manera que el juego se siente bastante íntegro en ese sentido pero bueno ya os digo hay cosas que van a cambiar por supuesto crash 1 ya se puede manejar con analógicos en el nuevo esto también me parece que está a la orden del día manejarlo con las cruces manejarlo con las cruces a esta altura de la vida oye hombre pues seguro que hubiera tenido su encanto pero hombre también hay que estamos ya en 2017 vamos a adaptarnos un poquito desde luego y luego bueno más cambios pues ya sabéis todo el tema de menú interfaz todo esto por supuesto está readaptado o sea no vamos a ver esos números tan grandes no que veíamos antes en el número de vidas y todo eso pero también por lo que hablábamos se han unificado los tres juegos de manera que ahora cuando entremos en una fase de bonus por ejemplo que también tiene algunos cambios chiquititos no visuales o lo que sea vamos a tener abajo un indicador de la bonus tiene 30 cajas y lleva 21 22 23 a medida que las vas cogiendo no eso eso por ejemplo en crash 1 no era así no estaba así esto ayuda al completismo pues de la gema gris de las cajas por ejemplo la recordaréis todos también no había que coger el 100% de cajas para que se te abriera una salida alternativa del nivel y así recoger la gema gris ya os digo está siendo un poco criticado porque antiguamente iba saltando como de gema en gema para llegar a eso y ahora sin embargo son unas plataformas redondas pero a mí no me parece mal yo creo que todos los juegos van a conseguir así una uniformidad y una una identidad que nos haga recordar a la saga pues un poquito más compacta en vez de más que cada juego era su padre y su madre hay que tener en cuenta que estamos hablando de una trilogía súper clásica para para los usuarios también clásicos de la marca playstation porque evidentemente el jugador que empezó a utilizar un playstation con ps3 no conoce muy bien estos crash bandicoot originales que fue como la mascota en su momento de de playstation así que todos estos pequeños detalles que se han cambiado que se están cambiando yo creo que no van a gustar a todo el mundo pero bueno es que hay que adaptarse un poquito y llevar también un poco dentro de sin pasarse mucho en la innovación ni en el invento pero llevar este crash bandicoot también un poquito a la época que toca ahora y conseguir llamar la atención de aquellos que no tienen muy claro quién quién es o qué es crash bandico por lo menos antonio sus detalles reflejan trabajo o sea está claro que esto no es un port 1080p y aumento de texturas en plan final fantasy 10 hd remaster no por ejemplo y a correr sino que es que de verdad se han tocado cosas que van a cambiar la forma de enfrentarnos a los juegos si desde luego hay un trabajo de pues efectivamente desarrollo de vicarius visión creo que se llama no ha dicho antes trabaja que han trabajado imagino que además durante bastante tiempo de hecho el juego se anunció en el estrés del año pasado o sea que al menos un año más lo que ya llevarán de antes su yo creo que sus dos tres añitos han estado ahí currándoselo así que bueno pues evidentemente hay ahí un título entero bueno y no es nada más que ver cualquier vídeo para darse cuenta de que ahí hay un trabajo detrás que no es lo que tú dices simplemente a la toma 1080 60 fps y venga hasta luego a correr y adaptamos el 4 tercios 16 noveno y ya está no exacto no creo que ese haya sido el trabajo y se nota se nota en lo que se ha podido ver hasta el momento el caso es que bueno activision en sí ya ha demostrado que sabe hacer buenos remasteres no por ejemplo y color duty 4 creo que es el mejor ejemplo para estar tranquilo sobre todo javi en lo que decías no en el tema del tacto del control de que tú aunque los jueves años después vas a ver que vas a tardar lo mismo de ir del punto a al punto b que el salto tiene ese mismo tacto que tiene esa misma altura que también si presionas un poquito más tienes esa altura determinada que tú buscabas ya pues en aquel entonces yo creo que en ese sentido podemos estar tranquilo no creo que activision sabe lo que se hace cuando se trata de hacer un remaster remake no de estas características luego hay unos cuantos detalles más ya bueno pues también jugables pequeñas cositas lo comentamos por cierto todo esto lo tenéis en vídeo ya os decía en el canal de youtube lo podéis ver visualmente a medida que voy diciendo todos estos puntos pues os lo enseño no con así los podéis ver mientras lo oís por ejemplo las nitros no eran cajas siempre quedaban como pequeños saltitos muy inestables también daba un poquito de miedo acercarse esas cajas verdes ahora van a saltar más alto mucho más lo cual también afectará pues cuando tengamos que saltar por encima de uno a tener cuidado de que crash no se dé un no la roce con los pies por los saltitos que da la la propia caja no son son pequeñas tonterías pero que que hacen o por ejemplo ahí hay un enemigo que tiene como una especie de cañón de fuego un lanzallamas y ahora el fuego que dispara se queda un poquito en el suelo pues eso hace que no puedas ir tan rápido a la hora de acercarte a él porque una fracción de segundo esta es el fuego que ha disparado en el suelo y te quema los pies no son pequeñas cositas que yo en niveles como lo recordaréis los dos la muralla china con coco bandicoot no por ejemplo un nivel que iba a toda velocidad en el crash 3 o los niveles por ejemplo esos que eran como en una ciudad árabe no que eran también de crash 3 que enfrentaba bueno parecía un poco el mundo de aladín eso todo eso creo que ahí va a haber cositas interesantes a ver el bazooka como como responde también por cierto crash 3 que no se ha visto todavía es curioso como activision se está guardando el juego que más éxito tuvo el más vendido y el más famoso todavía no lo quiere enseñar en esta en sin trilogy y sabéis que os digo que ojalá no lo enseñe hasta que lo veamos en cuando el juego salga porque no porque es que ya hemos visto unos cuantos niveles manos están desvelando sorpresas que también eso nos da que hablar y nos da que hype arnos como estamos haciendo aquí pero pero bueno son no hay manera nunca de que lleguemos a un juego vírgenes no es sin conocer absolutamente nada de de algo y ojalá que no enseñe nada de que las tres años lo digo y podamos sorprendernos y ya os digo detalles visuales y minúsculos también pues no sé a un enemigo le han puesto de repente una máscara de soldador que antes no llevaba o han cambiado un poquito el tamaño de del enemigo ahora cuando terminas un nivel de bonus y está está una bandicota al final no se queda ahí parada con el brazo levantado como se quedaba antes sino que viene córtex y se la lleva lo cual tiene mucho más sentido porque en el primer juego consistía en rescatarla a ella sea este tipo de cositas demuestran trabajo como decía yo estoy con antonio creo que aquí hay dos o tres años de trabajo por lo menos me da a mí que los últimos skylanders ya lo hicieron solo en media parte del equipo y la otra mitad estaba con con esto que es bueno un regalito que tiene activision sin duda al poder haber obtenido todos los diseños de nautido y todo su código fuente vamos el caso es que es que bueno en poco más de mes y medio el 30 de junio no si no me equivoco si tenemos muchos juegos en las tiendas y además a precios reducidos verdad javi no sé si era efectivamente unos 35 90 como rach si 40 como ratchet and clown el año pasado y esto me parece acertadísimo recordemos que son más de 100 niveles entre los tres juegos viene va a ser bueno unos 25 30 depende del juego 32 básicos el primero más los secretos los otros 25 más los mundos secretos son más de 100 niveles en general un juego muy variado quiero ver también cómo se presenta supongo que será como en los kingdom hearts 1.5 y eso no que al principio hay un menú donde eliges cuál de los tres juegos quieres y para dentro no pero bueno que no sé creo que de verdad estoy muy hype con esto loco porque llegue el 30 de junio y poderlo rejugar y eso que ya os digo los tengo súper frescos es una cosa que siempre en mi casa pues se pone de vez en cuando un crash nunca sobra así que ya veremos cómo funciona música doblaje todos estos asuntos también por supuesto se han remasterizado se han rehecho vamos a tener nuevas canciones vamos a tener nuevas voces esto también se ha criticado porque cortex ya no va a tener la voz que tuvo en su día bueno es imposible no encontrar ese actor de doblaje y utilizar aquella pista de sonido no es tan limpia como un juego de play 4 y en la generación del hd podría suponer o sea que es comprensible también vamos a tener yo me imagino a activision bastante tranquila con con esta remasterización remake porque si por lo que sea no funciona que en el peor de los casos imagínate que no funcionará y los más pesimistas de activision están diciendo esto no va a funcionar tal total luego va a salir el call of duty este de la segunda guerra mundial y lo van a vender como churro así que una cosa por otra no no veo yo que no creo yo que esté muy preocupado y por eso a lo mejor influye el precio que va a tener y ese tipo de cosas aunque también es verdad que lanzarlo a 60 70 euros como que no tiene mucho sentido pero bueno ya lo hemos visto pues lo hubieran vendido lo hubieran vendido igual antonio no sé bueno son juegos de hace 20 años bien es cierto pero yo tengo una cosa estos 69 90 no te creas tú que muchos nos íbamos a resistir tampoco pues yo me hubiera esperado o sea que esté a 39 pues yo hubiera claro yo hubiera subido yo hubiera subido el mismo consejo que dado compré y no tengo ninguna presa es decir ya espero tantísimos años en la remasterización si me hubiera esperado unos meses a que bajara justamente el precio al que saldrá o incluso un poquito menos pues oye yo sí que me lo compraré de lanzamiento de hecho creo que en el momento determinados el podcast lo voy a reservar ya para que me llegue ya que hemos hablado de él ya que hemos hablado de él para que me llegue ese mismo día a casa y y nada pues eso que activision este año creo que se va a frotar las manos es lo que dice antonio tiene un color duty que va a vender como churros tiene también un destiny 2 que yo creo que también va a vender bastante además son bastante listos y el lanzamiento va a ser como el del anterior que es a principios del mes de septiembre así así que nada creo que lo tienen bastante bien para pintarlo este año y otro giro de guión radical cambiamos de tema y es que bueno no del todo porque seguimos hablando de activision con los de ti black ops 3 recibe una nueva expansión un nuevo dlc o algo así llamada zombies chronicles esta misma semana y antonio aprovechado esta vez le toca a él para contarnos en youtube y en la web y todo esto todos los juegos de zombies que tenemos en playstation 4 o casi todos los mejores que no son pocos no antonio aunque bien es cierto que como primera observación y ya todo el paso diría que hay mucho remaster por ahí en medio quizá la generación pasada fue más de zombies que lo que llevamos de esta pero bueno este zombies chronicles sin duda ha dado pie a ver la parte más cachonda la parte más seria la parte más realista la parte más tonta del tema zombies que como sabemos es algo que siempre gusta es algo que tiene muchos seguidores y tanto en cine como en comics como en juegos es recurrente totalmente pues sí aprovechando que sergi estaba de vacaciones que tenemos que encargarnos un poquito también de mantener activo el canal de youtube pensé en hacer este tipo de en este vídeo de así en plan recopilatorio de juegos de zombies o bueno de zombies zombies muertos vivientes infectados ya sabéis bichos putrefactos y ese tipo de cosas por no sé por creo que no lo habíamos hecho nunca y pensé que era un momento aprovechando efectivamente el lanzamiento de zombies chronicles que como bien dice es un dlc que ofrece diferentes mapas de world at world black ops y black ops 2 que se podrán jugar a través de black ops 3 porque activision aparte de ese nuevo call of duty de la segunda guerra mundial va a seguir dándole apoyo a black ops 3 teniendo en cuenta que ha sido un éxito bastante interesante infinite warfare va a nacer como que no ha existido ya le van a sacar sus cuatro contenidos extra habituales pero van a apostar por darle continuidad a black ops 3 que sigue siendo muy 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 jugado en psn en su vertente multijugador y si al hacer este este vídeo al preparar el guión me di cuenta de que la gran mayoría de juegos con zombies o con muertos vivientes que hay para playstation 4 son remasterizaciones e intuyo que la moda del muerto viviente ha pasado un poquito a estar en todo lo alto de sobre todo gracias a la serie de the walking dead no que ha sido la que ha convertido a los muertos vivientes en en algo pop en algo súper mainstream una serie que es muy gore y muy agresiva se ha convertido en algo que se ve en familia casa que no llego a comprender muy bien pero pero ha pasado eso así y me he dado cuenta de eso de que sobre todo son remasterizaciones aunque también por ahí algún algún juego original de esa generación y va a llegar algún juego pensado para playstation 4 que creo que va a ser de los más llamativos y bueno hablando precisamente de the walking dead en el vídeo que podéis ver en nuestro canal de youtube precisamente el primer título que repaso es ese the walking dead que ha hecho telltale games que lleva haciendo desde el año 2012 que lleva tres temporadas la tercera está a puntito de terminar y que también tuvo un spin off protagonizado por misión que es uno de los personajes más más carismáticos de las viñetas y también de la propia serie de televisión y aquí bueno el típico juego de telltale una aventura gráfica la jugabilidad no es muy no te pide demasiado pero aquí lo que importa sobre todo en la narración y una protagonista que es clementa y bueno protagonista sobre todo a partir del segundo en el en el primero diríamos que era coprotagonista junto con lee que era el personaje central y al que controlaba pero desde luego una historia de lo más interesante y creo que es desde mi punto de vista un una aventura muchísimo más interesante que la de la serie que aunque esté basada en los cómics de robert kirkman no deja de ser no deja de ir a su bola en determinados momentos y bueno aparte de que capítulos que son horriblemente aburridos y de relleno y eso creo que no pasa en este de en este juego de telltale hombre desde luego nos esperan muchos enfoques no como decíamos telltale va a seguir ahí con su the walking dead no sé antonio los planes exactamente que tienen para nuevas temporadas esto va a seguir verdad o sea si bueno no no sé si seguirán porque no no he jugado la tercera temporada bueno la ya sabéis que este tipo de juegos de que van por capítulos en la ps4 se analizan cuando están enteros porque analizar capítulo a capítulos como un poco absurdo no da para analizar capítulo a capítulo sólo se podría hablar de la historia y en el juego con estas características hablar de la historia no tiene sentido sería destripar la clave de de esto pero bueno si son esos juegos más característicos es su marca su seña identidad el primer de walking dead que a mí me parece una auténtica obra maestra aunque sea aunque no deje de ser un juego interactivo en el que pulsa una tecla concreta cuando toca pero tenía una historia muy chula y unos personajes muy muy chulos también la verdad y seguro seguro que siguen haciéndolo dentro de cuando pase un tiempo aunque bueno ahora están bastante liados con que se tienen muchas cosas abiertas y proyectos adelante pero claro luego pasa lo que pasa con los juegos de telltale es que son todos iguales y todos tienen los mismos fallos y nos parece que no nos van a avanzar esa esa dinámica parece que no la van a evolucionar por lo menos en los próximos meses veremos a ver si si algún día deciden cambiarla otro juego así de muertos vivientes que está muy bien y que no y que hay otra remasterización porque the walking dead como sabéis salió primero el de telltale salió primero para para ps3 360 y después se adaptó a ps4 sus dos primeras temporadas sería el zombie el esa remasterización de zombie you que era el remake del primer juego que hizo ubisoft en su historia como como compañía de videojuegos este zombie que evidentemente pierde algunas características de su control que sacaba a provecho del wii u gamepad como no puede ser de otra manera pero que no deja de ser un juego bastante interesante sobre todo porque exige al jugador bastante habilidad y saber moverse con bastante inteligencia dentro de un entorno apocalíptico difícil si no me equivoco bastante difícil para lo que podría parecer a primera vista y un juego muy muy exigente y muy salvaje también que creo que otro elemento que suele gustar a los amantes de los muertos vivientes muertos vivientes clásicos lentos de estos podríos que van a por ti pasito a pasito pero que al final llegan y te pegan el el bocado y lo que mola de zombies que lo dieron con la colección de juegos instantánea para usuarios club y si sois como nosotros que aunque no lo juegues te lo terminan al menos haciendo la compra por así decirlo y lo tienes ya en tu biblioteca muchos de nosotros lo tenemos gratis o sea que simplemente descargarlo y ya está no sé a qué precio estará ahora pero bueno ya te digo que se dio como parte de la colección de juegos de playstation plus hablaba la gente por ahí había un comentario que lo aprovecho y lo recupero y te doy paso manu un poco hablando de los zombies del futuro que están por llegar no y es que rubén canales perea nos decía buen programa chicos days gone sorprenderá más que ningún exclusivo de ps4 tiene una pinta tremenda qué opináis de lo visto hasta ahora en los vídeos que hay por youtube y de lectores del año pasado dice yo soy fan de los zombies de call of duty los primeros no estos últimos están enrevesados creéis que el nuevo call of duty tendrá zombies nazis bueno pues ya ya sabemos que si no lo comentaba lo comentaba antonio este programa de la semana pasado amigo rubén canales perea te contestamos pero hay que estar más al día y escuchar no que ya hablamos largo y tendido de colon duty ww2 o world war 2 como lo llaman los bueno como como se va a llamar al juego al final no y lo llaman así todo el mundo si tiene zombies nazis efectivamente y manu days gone lo decíamos lo vimos un poquito verde verdad el año pasado pues si no hay una pre alfa rara que esperamos que este año en el e3 se vea pues otra zona otro nivel otras mecánicas y que el juego se vea mucho más superproducción y mucho más bien atado ya listo para casi salir dentro de poco esperamos y la gran característica como no es zombie en oleada hablaba antonio de de bueno de zombies pasito a pasito pero que al final te acaban cogiendo estos corren y encima son una masa de gente ahí unos cuerpos subiendo encima de otros tiene buena pinta a mí me gusta sobre todo creo que nos va a hacer correr mucho este juego y visualmente está claro que la tecnología ahora que permite tantos cuerpos en pantalla y un sistema de colisiones esperemos que coherente y creíble pues vamos a sentirnos como en guerra mundial z no así es deis con que además chicos bueno tal vez nos depara alguna sorpresa y creo que alguno algún que otro podcast hemos comentado que playstation para final de año tiene poquita cosa y aunque lo vimos muy verde quién sabe quién sabe si a lo mejor le ha metido más caña han querido presionarles para que no sé a final de este año este yo no lo creo yo imagino que es un juego que irá para 2018 y y bueno hablando un poquito del tema de zombies mientras antonio hacía el reportaje lo estamos comentando no con lo mejor de entrada crees que hay muchos juegos originales de zombies en esta generación pero realmente no han habido tantísimos tantísimos yo destacaba junto a él creo sobre todo y die in line no creo que podría ser el máximo exponente en cuanto a videojuegos de zombies en la actualidad es un título que ya apareció en el año 2014 si no me equivoco tuvo una expansión además muy muy chula que antonio lo explica en en su vídeo y y bueno es como la reinvención de dead island no antonio pero en mejor incluso daylight de hecho sería el gran de momento el gran juego con muertos vivientes o bueno en este caso creo que eran infectados y corrían como el demonio y había otro tipo de monstruos sobre todo por la noche pero daylight sería el gran referente a esta altura de generación en de este tipo de género ya sabéis como bien ha dicho manu que es una creación de textland que son los que los mismos polacos salvajes y locos como los de the witcher que hicieron de island que de island también está disponible tanto la primera parte como ese riptide en una definitiva colección para para ps4 aunque también es cierto que además de de este daylight del que estábamos hablando y recuperando un poco el tema de los de los zombies nazis tenemos zombie army trilogy que es la unión de una trilogía que nace como spin-off de sniper elite que se conoce como nazi zombie army y bueno bastante curioso y muy divertido con nociones cooperativas y con un hitler zombie que también oye todo lo que sea matar a hitler zombie siempre es divertido y bien recibido pero si daylight sería el gran referente a esta altura a falta de que salga days gone del que también mencionó sobre todo al al final del vídeo al repasar un poco los lanzamientos del futuro tampoco nos podemos olvidar desde las sofás que vale que no eran zombies pero bueno eran bichos también reanimados o que tenían un comportamiento así un poco errático pero que al final lo que hacían era comerte la cabeza que no deja de ser lo que hacen estos bichos y bueno él no sé si recordáis el el hinchado ese monstruo del gimnasio horroroso que yo lo pasé súper mal que me parece que salen dos o tres en el primer juego y que espero que en el segundo no salga ninguno porque yo lo pasaba muy mal con cuando salían esos esos bichos y bueno aparte de las sofás evidentemente otra remasterización para ps4 aunque bueno está el original para ps3 pero bueno hablando de juegos para ps4 también tendríamos esta remasterización y aparte de toda esta violencia así loca y sin sentido no hasta para todos los públicos oye pues tenemos por ahí ese plantas contra zombies garden warfare y la secuela que también está muy bien y son muy divertidos y son multijugadores competitivos con también mucho de cooperación que ese sí creo que un poquito más para todos los públicos aunque es verdad que es un juego bastante más exigente de lo que podría parecer a primera vista pero son muy divertidos y están muy bien terminados quizás unos juegos que han pasado un poco desapercibidos pero oye que ahí están y que desde luego son de los más divertidos a la hora de a la hora de jugarlo luego hay otros muchísimos más por ejemplo la saga dead rising que tiene todos sus juegos bueno todos salvo el tercero y el cuarto están a la venta para para ps4 a través de psn por supuesto resident evil que está todo resident evil está disponible para ps4 salvo el segundo que están haciendo ahora mismo y némesis el resto creo que están todos bueno el original no pero bueno está esa remasterización del remake de gamecube que salió muy maja hace un tiempo o sea que todos esos los tenemos pero bueno los zombies de resident evil ya no son zombies así que no sabría muy bien si meterlo dentro de este de este especial luego también tenemos the evil within que quizá tampoco sean zombies pero también son vistos así un poco raros y muertos y ese tipo de cosas así que lo tenemos y me decía césar que me hizo mucha gracia cuando me lo comentaba que la saga souls pues también puede ser considerada género zombie si tenemos en cuenta que su protagonista no hace más que morir y volver a la vida perdiendo parte de su humanidad en cada cada vez que resucita entonces esto es un poco esto es un poco gratuito y césar que quiere meter dar souls en todo y ya así puede ser verdad que nuestro personaje no deja de ser un zombi que aparece y aparece y aparece así que oye pues ahí lo tenemos y bueno también siguiendo con the walking dead ahí se está preparando una una experiencia de realidad bueno un juego de realidad virtual que está haciendo overkill y que como sabéis ha retrasado hace poco hasta 2018 un juego que yo pude probar en el e3 de 2015 si no me equivoco 2015 no me acuerdo ahora mismo que e3 fue que estaba muy chulo me sentaron en una silla de ruedas porque el personaje que yo que yo controlaba iba en silla de ruedas y mientras yo jugaba me dieron como una escopeta así de juguete mientras yo jugaba los tíos de overkill movían la silla y me tocaban parte del cuerpo así sin entrar en muchos detalles para que me sintiera totalmente metido en faena y la verdad es que estaba muy chulo y muy conseguido pero es verdad que se notaba que necesitaba mucho más trabajo y evidentemente cuando tú juegas en tu casa no va a haber nadie tocando una silla para que sientan que te está moviendo en todo el juego así que necesitan necesitan mejorar mucho esa esa tecnología para ofrecer la experiencia que realmente quieren y el gran juego de bueno hay muchos más que se han olvidado de hecho en el vídeo de youtube como yo pedía en los comentarios nos están diciendo otros como no sé killing floor 2 o de dayland que aunque lo menciono es verdad que en el vídeo no aparece una escena de esa definitive colección pero bueno y en los comentarios y muchos otros juegos que podéis jugar de con esta temática en ps4 como digo son casi todos remasterizaciones pero volviendo a days gone creo que posiblemente será el gran exponente del género en por lo menos en ps4 a no ser que nos encontremos alguna sorpresa de aquí a que termine la generación lo hemos visto solo una vez y de hecho volviendo a ver el vídeo del e3 del año pasado efectivamente como tú decías antes javi me doy cuenta de que estaba un poco verde porque se ven cosas que no tienen mucho sentido es decir impacta mucho no ver a toda esa masa corriendo detrás del protagonista pero hay veces que si te das cuenta en la situación del juego el zombi perfectamente podía coger al protagonista pero hoy pasa algo y no lo toca si se nota que el juego estaba pues así un poco un poco verde todavía en ese momento pero aún estando verde ya se veía muy espectacular sobre todo por claro al mover tanto bicho en pantalla quedaba muy potente y daba esa sensación efectivamente de estar como viviendo esa escena de guerra mundial z en la que saltan el muro este de israel o no sé que esa escena era era bastante potente aunque se notaba el cgi hasta en la sombra pero pero tenía bastante impacto así que si este day gone consigue generarnos ese mismo impacto como jugadores pues tendremos un juego de lo más entretenido y de lo más tenso porque creo que la tensión va a ser un elemento clave en este days gone bueno pues a ver qué nos deparan los zombies como dice antonio de las sofás 2 por supuesto también ahí si lo queremos meter ya lo ha dicho antonio no pues si bueno si queremos considerar a esos infectados por el cordyceps zombies o muertos vivientes o algo así pero el género parece que se parece ser que remonta y esta semana zombies chronicles en playstation 4 además de resident evil code verónica x aquel de playstation 2 que llega a los ps2 classics o sea que sin duda no no nos podremos quejar no pasamos a noticias hablamos de lo mejor y lo peor que nos ha dejado esta semana tres buenos temas de debate dejamos atrás ya y chicos empezamos en verde con rumores hablábamos al principio que vaya e3 nos están empezando a dar con todo filtradito y ubisoft ha sido una de las más machacadas por lo menos en esta en estos últimos días como que far cry 5 bueno se está diciendo mucho de él que si se ambientará en el oeste que si se ambientará en eeuu en la actualidad es lo último que hemos sabido y también assassin's creed origins o egipto o empire o osiris o como al final se llame del que hemos visto y esto me lo creo totalmente manu me pasaba esto el otro día a toda pastilla la noticia una ya una screen no una captura ya vimos una que decían que era del juego que se veía como un soldado con ropajes así egipcios en lo que parecía la puerta de una mastaba pero ahora lo que hemos visto ya yo creo que tiene toda la pinta de ser totalmente verídico y que efectivamente assassin's creed se vaya a egipto todas las rumores y fuentes muy diversas apuntan a eso y bueno hemos visto a un protagonista subido en una embarcación de vela por el nilo con los templos a orillas de del río como como mandaba la la traición y en lo que parece ser una misión que viene a ser algo así como cazar al cocodrilo donde vamos a tener que seguir a a una reina egipcia real hasta sus aposentos y tal o sea esto me cuadra total y yo me creo esta screen no sé cómo lo has visto tú sí yo creo que que bueno que ya ya la cosa empieza empieza a estar más movida según parece uvsof está empezando a mover vídeos de assassin's creed de forma interna no sé si inversores o exactamente qué y por lo que yo puedo saber no vamos a tener anuncio antes del e3 yo creo que va a ser el e3 sí o sí en plena conferencia para el final o no al final incluso al principio para luego a lo mejor desarrollar para abrir sí exacto para abrir y luego meterte en medio algún gameplay también bastante extenso porque ya sabéis que ubisoft ahora opta muy bien me parece por por gameplay para anunciar en lugar de cgi y será entonces cuando se desvele este ases is creed origins o como demonios se quiera llamar pero vaya en egipto tiene pinta que va a estar seguro seguro se le sigue dando bastante caña a ubisoft por por todos sus problemas que ha tenido en el pasado pero tal y como dice en mano su política de comunicación con jugadores ha cambiado siendo que yo siempre pongo el ejemplo de watch dogs 2 que joder que qué buen juego que no sé que qué bien todo y que bien comunicado y así y efectivamente es así y no nos están engañando y creo que ubisoft va a seguir por esa línea y seguro que nos sorprende si os acordáis de la conferencia de ubisoft del año pasado del e3 fue un sopor insoportable con gente sentada en sofá charlando que yo para eso me pongo un programa de jesús quintero quiero decir para ver a gente hablando no me voy a ver este tipo de conferencia en la que quiero un poquito de espectáculo y si este año todo eso que se está filtrando se confirma durante la conferencia y se dedican a poner trailer y gameplay pues oye puede ser bastante interesante y bueno aparte de esas scripts tenemos por ahí ese far cry 5 que primero se dijo que podría ser en el salvaje oeste pero como decía javi ahora se está filtrando que no que va a ser en montana en en la actualidad con se supone como una zona rural que ha sido tomada por unos delincuentes y claro ya llega aquí el justiciero americano el héroe del pueblo a solucionar todos los problemas el bruce willy del barrio pero para solucionar todos los todos los problemas y decían los compañeros de vandal en la noticia que han hecho ellos que se podría asemejar un poco a una película bastante reciente que se llama comanchería se llama comanchería en español hell or high water en inglés y si se parece a esa película aunque sea un poquito yo me subo a ese carro pero a la de ella del el caso es que antonio lo hablábamos ayer si no me equivoco que voice of lo está haciendo muy mal si far cry 5 si no far cry y lo que fuera estuviera ambientado en el oeste sabiendo que que rockstar iba a sacar un red de redemption 2 y no hablo sólo de a partir del anuncio entiendo que los desarrollos duran años y años pero creo que todo el mundo tiene sus fuentes internas para saber que rockstar estaba con este juego entre manos y yo que sé competir en el mismo año con una misma ambientación pues como que no sería muy inteligente parece ser que al final pues no será así eso espero yo también por ellos y nada a ver si como bien dices antonio la conferencia del e3 es algo más divertida y que yo creo que es la protagoniza ya assassin script lo será a ver si vemos también algo de soft park que de momento está está perdido no se sabe nada de él tenía que haber salido no ha salido y nada bueno a ver qué nos depara esa conferencia bueno y más cosas buenas por cierto sobre red de redemption 2 que hablábamos amigos pasados por la ps4.com que es ayer salió también una imagen no sabemos si es una screen filtrada si es un montaje hay muchas teorías ahí pero bueno ahí la podéis ver bien grandecita y en detalle en la noticia no sabemos si es far cry 5 efectivamente queriendo competir en el far west con con él en fin pronto pronto lo sabremos suponemos otra cosa buena es que hay descuentazos de mayo en playstation network sabemos que nos lo habéis dicho muchas veces en los comentarios que os gusta que los traigamos aquí que hagamos un poco nuestras recomendaciones y tal así que bueno yo ya con la playstation store abierta me encuentro antonio echame una mano si quieres tú que eres el amigo de las listas estas me encuentro con que hay cosas muy interesantes de hecho ayer mismo te decía yo no tengo resident evil 7 no lo he jugado más allá de aquella preview primera que hice y a 39 90 estoy por por caer en ello pues si es bastante jugoso y luego aparte porque aparte de la descuento de mayo hay una sección de oferta solo de resident evil con ese resident evil 7 a 40 euros y con todos los resident evil es decir el la remasterización del primero es en evil 0 también remasterizó bueno todos remasterizados en evil 0 4 5 y 6 a 9 99 cada uno es decir que te puedes hacer con todo así en un momentito también había un pack también había un pacte todo resident evil es decir juegos principales más estos del del move que salieron porque creo que eran 40 euros para ps3 quiero decir que hay una oferta de resident evil ahí bastante jugosa pero lo que son los descuentos de mayo en sí he visto cositas interesantes como por ejemplo doom el doom del año pasado por 15 euros ni el automata que ha salido hace nada la edición de day one por 50 euros final fantasy 15 que también bastante reciente por 40 euros el deus ex mankind divided en su edición digital de lujo por 20 eurito bueno son todos ya sabéis 19 99 pero 20 euros para que no nos engañemos dragon quest builders que también es bastante reciente por 30 euros y hay juegos de esta colección ps2 classics que hablábamos antes que acaba de llegar code verónica por ejemplo tenemos max pain o grandes fotos san andreas por 7 con 50 euros ahí no en los descuentos de mayo al 50 por ciento muy interesante yo voy a recomendar uno chicos y lo estoy viendo aquí y está más abajo y creo que esto ya sabéis los que me conocéis que es fundamental metal gear solid 5 de phantom pain 10 euros sé que es un juego 2015 pero lo he dicho muchas veces me parece lo mejor que existe en sigilo y por 10 euros creo que es una oportunidad buenísima pero para ps3 verdad para ps4 9 99 el metal gear 5 no pensaba que era sólo para para ps3 porque también hay descuentos para juegos para ps3 y ps evita para ps3 por ejemplo aparte de ese metal gear que también está súper barato de far cry 4 alien isolation same row 4 juegos que es verdad que están disponibles para ps4 pero que todavía salieron para para ps3 en ese momento en el que salían los juegos intergeneracionales también fórmula 1 2016 en la oferta de la semana está a 20 euritos los amantes de la fórmula 1 tienen ahí un descuento bastante interesante hay más descuentos digitales es decir juegos que están disponibles solamente formato digital never alone o start of valley por 9 euros o journey con su cross play cross bike que diga para ps3 ps4 por cuatro euros más barato creo que no se puede comprar journey y journey es un imprescindible vamos por cuatro euros yo no le hacía asco de ninguna de las maneras yo sé una cosa de todas las ofertas que habéis comentado me quedo de largo y de hecho mira si voy a reservar crash bandicoot creo que también voy a comprar después ese doom a 15 euros tenía ganas de 15 euros vamos es una joya y me parece que la edición digital lo que pasa que lo extra la edición que te trae el pase de temporada o como se llame lo de doom sólo se centra en el multijugador si por eso el multijugador de doom no sea el mejor del mundo pero la edición completa también está bastante barata si se me equivoco creo que está a unos 25 euros si mira lo estoy viendo ahora mismo de 107 que costaba está 25 euros así que bueno para quien la quita pero manu que ojo que la tienes en físico a 20 si la quieres en físico hay juegos que bueno pues me lo pensar a ver pues me lo pensar a ver lo que sé que es cierto es lo que dice antonio no que yo por ejemplo para multijugador ya tengo otros títulos como battlefield 1 con lo que me interesa únicamente en el modo campaña la historia así que por 15 euros por 20 me plantearé hacerme con ese doom no que como first person shooter ya habéis dejado muy claro en un montón de podcast que es un imprescindible bueno y cosas no tan buenas o que no nos gustan tanto para empezar god of war se va a ir a 2018 parece ser según su actor de doblaje el que pone la voz a kratos no eso ha dicho por otro lado teníamos la semana pasada unas filtraciones de no sé si era una tienda o algo así que lo ponía para septiembre lo cual a mí me parece imposible y ahora esto si me lo creo más y es que se va a 2018 lo hemos puesto como malo porque claro es lo que decíamos antes no tenemos exclusivos esta navidad de play 4 más allá de gran turismo sport si es que no vuelve a retrasarse y god of war sería una buena baza para este otoño pero no sé no sé que supongo que estáis conmigo no está claro parece muy previsible que se vaya a 2018 a primeros meses si yo al menos lo tenía claro que este año no veo como horizon en marzo es lo suyo sí sí además un juego perfecto para salir en marzo abril mayo de hecho es que sólo lo hemos visto en el en el e3 del año pasado supongo que lo volveremos a ver este año pero es que no no hay mucho más no no veo yo que teniendo en cuenta la política que se debe utilizar playstation para promocionar su exclusivo vaya a llegar vaya a llegar este año ahora lo hemos visto a los tres años mm ahora lo han llegado a llegar ya no eso con ¡Gracias! Sí, hay algo raro detrás. Parece ser que el tema que muchos usuarios comentaban sobre un trofeo de Mortal Kombat, parece ser que sí que las horas más o menos se podrían corresponder, aunque de forma súper, súper forzada. Hay cosas que no cuadran y el caso es que en la PS3 en su momento, es decir, a la cosa de unos 7 años, este tema ya saltó a la palestra y muchos usuarios hicieron una investigación en su momento y se ve que encontraron ciertos trofeos que coincidían en hora y día en juegos diferentes, cosa que como veis es bastante improbable. Ahora mismo creo que esas screens, ya sabéis, eso al final se pierde, aunque esté el hilo, esas imágenes ya no existen, pero el caso es que con el tema de ocultar trofeos es muy complicado ahora el volver a rescatarlas y lo que sí que es cierto es que cualquier persona con sentido común se da cuenta que 1200 platinos para una persona que en principio, como él asegura, trabaja 8 horas al día, que tiene además una familia que yo imagino que también dormirá, porque el tema de dormir creo que es común entre todas las personas, no me salen las cuentas, no me salen las cuentas. Es absolutamente imposible. Yo lo estuve pensando el otro día, hice una media de horas por platino, más o menos a lo que, bueno, es que es muy difícil, ¿no? Porque ya sabéis que hay platinos que son 200 horas y otros que son 5 horas. Es complicado porque es de todo tipo, pero yo sé que más o menos hice una estimación y era de dos platinos a la semana si hubiera empezado desde el primer día a conseguir trofeos, ¿no? Desde que empezó todo esto de los trofeos de PlayStation, que ya sabéis, fue más tarde del lanzamiento de la consola, ¿no? De alguna forma inspirándose, entre comillas, con el sistema de logros de Xbox 360. De todas formas, en los próximos días tendremos la versión de Hakun también en el artículo, porque nuestro compañero César va a hacerle unas cuantas preguntas para que nos cuente su versión de los hechos. Muy bien. Así que nada, si rebuscáis el artículo próximamente, encontraréis ahí, pues no hay información al respecto. Bueno, ya veis que queremos dar voz también, oye, no vamos aquí a acusar sin escuchar la otra parte, por supuesto. Bien, pues como los tiempos van apretando, compañeros, si os parece una de las peticiones que teníamos ahí acumuladas, que nos habían hecho, ¿no? Las vamos a dejar para otra semana, donde vayamos un poco más flojos, porque en materia de comentarios venimos también bien cargados. Bueno, pues, Manu, dime que ya se ha mandado ese Persona 5 al ganador de la semana pasada, y espero que pronto podamos traer otro sorteito aquí al programa, como prometiste, ¿eh? Se ha mandado ya ese Persona 5 a nuestro usuario, creo que era, si no me equivoco, Pepe, no sé qué, Sí, que no recuerdo exactamente el nombre. Bueno, si ya no te acuerdas, da igual. En fin, el oyente ya está disfrutando de ese Persona 5 y nada, y nosotros estamos viendo qué juego vamos a escoger, ¿no? Para el siguiente sorteo, que bueno, no creo que tarde mucho en renunciarse. Es que lo digo porque había, bueno, había comentarios preguntando, ¿y cuándo el próximo sorteo? Bueno, en fin, amigo Pepe Plis, estoy viendo que se llamaba aquí, nos puede decir en el siguiente programa qué tal le está apareciendo el juego. Bueno, Pedro, os leo de esta semana, que aunque no opta más sorteo, sí que, bueno, pues nos han dejado un chorrón de comentarios, como siempre, que por cierto, muchísimas gracias, y ya veis que, bueno, lo veréis cuando recuperemos el tema, todo lo que nos pidáis, que os gustaría que hiciéramos top 3 personal de RPGs, como era el caso de esta semana, que ya traeremos a colación, lo vamos a ir haciendo, todo lo que se os ocurra, lo podemos ir perfectamente comentando a medida que vamos teniendo tiempo y así no se nos acumula trabajo. Pedro Piñero Alcaraz, nos decía, hola compañeros, he de decir que el programa de hoy se me ha hecho muy corto, a pesar de todo el contenido que habéis metido. Para el próximo, ¿podríais dar vuestras impresiones sobre la nueva temporada de For Honor y de la noticia de que los personajes que se incluyan en Marvel vs. Capcom sean de pago? Decepcionante. Bueno, la segunda temporada de For Honor, ya sabemos que el objetivo de Ubisoft era darle apoyo al título, aunque no haya sido especialmente exitoso en venta, pero yo creo que tienen un compromiso bastante fuerte con la comunidad que hay de For Honor, así que vamos a seguir viendo cómo inician temporadas y ese tipo de movidas, y con Marvel vs. Capcom Infinity, bueno, Javi, tú lo probaste, pero creo que Capcom, después del experimento con Street Fighter V, de poder desbloquearlo todo a través del juego, la cosa no, o sea, funcionó bien, porque evidentemente se podían conseguir los personajes adicionales sin necesidad de pagar, pero claro, yo creo que tienen un trauma con todos los problemas online que han tenido, que han dicho, mira, con este Marvel vs. Capcom tiramos de lo de siempre y a cobrar por personaje y ese tipo de historia. Pues muy mal, me parece, empiezo... Sí, no me parece lógico después de lo que hicieron con Street Fighter V, pero bueno, también podrían haber hecho como Netherrealm Studios y lanzarte Injustice, edición estándar, sin personaje extra, y luego la Goti, porque no se llama Goti, pero yo la llamo Goti, el mismo día tú vas a la tienda y tienes las dos y dices, pero bueno, que sin sentido este, porque no está el juego normal y ya está. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir en este momento del mercado, te saco hasta los higadillos por donde puedo. Mira, así como hablé bien de Marvel vs. Capcom cuando lo conté aquí en el programa, me parece un juego muy rápido, muy espectacular y muy bien y muy fanservice, empiezo aquí ya mi cabreo con este tema. O sea, efectivamente, como dice Antonio, si Capcom no está en su mejor momento, con la que ha liado con Final Fantasy, voy a decir, con Street Fighter V y su online, cede un poco, recupérate un poco la... Vale que es un juego diferente, esto no es Street Fighter VI, ¿no? Y hay mucho dinerito de Marvel también detrás y mucha apuesta, de manera que tienen que recuperar, pero no está Capcom para abusar y para tirar de políticas antiguas y anquilosadas. Ya hemos visto que Ubisoft se ha bajado de este carro, ha dicho que sus DLCs van a poderse obtener jugando. Hemos visto además que juegos que tienen los dos sistemas de obtenerlos, como Street Fighter V o como Rainbow Six Siege, que también se pueden obtener los nuevos agentes jugando, están bien equilibrados porque hay tantas horas de juego que meterle a cambio de un precio simbólico, que al final mucha gente pasa por caja. Pues utilizar ese modelo híbrido, no os vayáis al bando antiguo y mal visto del tirón. A mí no me parece nada bien, desde luego. Y luego encima, Javi, Capcom, después de la jugada sucia de Resident Evil 7, con ese pase de temporada, que hasta el momento han salido dos DLCs que no dejan de ser modos de juego, que hace 10 años simplemente serían desbloqueables al terminar la campaña con diferentes objetivos. Así que, no sé, Capcom te da una de cal y otra de arena y luego te escupe la cara y luego te da un besito. No sé, tienen unas políticas muy extrañas de tratar a los consumidores. Javier, nos decía, hola a todos, después de escuchar hablar sobre Riders of the Block and Planet y la viabilidad de su modelo de negocio, se me ha ocurrido si no sería un buen escaparate ofrecerse como juego del mes en el plus. Me imagino que ellos ya habrán valorado muchas opciones y no voy yo a abrirles los ojos. Pero al hilo de esto, ¿sabéis cómo funcionan los acuerdos entre Sony y las desarrolladoras de videojuegos para estos juegos gratuitos del mes? Entiendo que dependerá del juego y del mes. Desde luego, es una manera de llegar a muchísima gente y ha habido muchos juegos que han explotado comercialmente a partir de salir en el plus. ¿Veis viable que se pudiera ofrecer Riders of the Broken Planet gratis de lanzamiento con el plus? Teorizando, claro está, y sin que ninguno de nosotros tengamos manos en ello. Yo desconozco cómo funcionan esas reuniones entre PlayStation y desarrolladora, la verdad. Aunque sí que es cierto que, como bien dice este oyente, hay juegos como Rocket League, por ejemplo, que se le dio con PlayStation Plus y bueno, ahí lo tiene, un superventa del copón. Sí, sí. Si no hubiera sido por el plus, yo siempre digo que Rocket League no hubiera explotado igual. Vamos, esto lo creo yo, no es que lo sepan. Sí. Pero bueno, Riders creo que no se va a dar con el plus de ninguna manera porque su modelo de negocio consiste en de cinco campañas que tienen planeadas, de las cuales han presentado cuatro, dar, ya os lo conté, dar gratis la primera. Y lo que dan gratis es bastante, son unas cuantas horas de juego y mucho planteamiento, no es un tutorial simplemente. Entonces, ya ese modelo hace que no lo vea de ninguna manera gratis en el plus porque, ¿qué van a dar? ¿Una campaña de las cuatro? Porque además no salen todas a la vez, salen cada dos meses o así saldrá una. Entonces, no, este juego partido en diferentes piezas no creo que sea para darlo con el plus. Y sobre las reuniones, pues efectivamente, editora y Sony se reúnen y deciden, pues bueno, hasta qué punto compensa dar el juego, Sony paga, supongo, un acuerdo, una cuantía, ¿no?, por dar este juego gratis. La editora va a dejar de venderlo ese mes en PlayStation, casi seguro, o sea, va a dejar de venderlo. Ya sabe que no va a vender tanto ese juego en descargable en PSN y así funciona. Hay veces como, por ejemplo, este mes, en que juegos indie muy pequeñitos aprovechan el esfuerzo del plus, en el caso de Way of Redemption, aquí en España solo, en mayo, es un tercer juego de Play 4 que se da con el plus y me decían a mí desde el estudio, que vamos, ya os digo, es un estudio pequeñito, indie, un juego que ganó los premios PlayStation en la edición de 2015, que, bueno, que saben que no van a vender unidades porque todo el mundo se lo va a coger gratis con el plus, pero que gracias a eso esperan que a la gente le guste y tener una comunidad y luego más adelante ya sí ir lanzando expansiones o DLCs que sí haya que pagar. O sea, que fijaos como cada caso es un mundo y a cada editor o desarrollador le interesa o no aparecer en el plus. Yo estoy seguro que Rocket League, Sionics, volvía a firmar por volver a tener una explosión parecida con sus siguientes juegos y se lo ponen en el plus. Lionel Marrero, buenos amigos, he sabido que la conferencia de Sony será a las 3, es más nuestro para ti, será a las 3 a.m. horario de España y por motivos labrables no podré verla en directo. Mi pregunta es si subiréis inmediatamente vuestro directo para poder disfrutarlo temprano por la mañana al día siguiente y a las pocas horas, cuando me levante. Y si la respuesta es sí, haréis lo mismo con el resto de conferencias, si no, me veré obligado a pedir vacaciones para esos días. ¿Qué ganas de echarle el guante al Farpoint? ¿Sabéis si el periférico que incluye servirá para otros juegos, por ejemplo Resident Evil 7? Si no, no sé si valdrá la pena comprarlo. Un abrazo, amigos. Bueno, estamos todavía estudiando cuál será el formato con el que haremos la conferencia, porque claro, resulta que el 66% del equipo estará justamente ahí en Los Ángeles, en la misma conferencia, asistiendo a todos los anuncios que se estén ahí realizando. Aquí, desde España, estaremos tanto César como yo al quite con las noticias para sacarlo todo lo antes posible. No descarto hacer algún tipo de comentario en directo, pero de todas formas lo tenemos que valorar muy bien para que todo esté bien conversado. Es decir, para que... Lo que está claro es que por la mañana cuando se levante, que es lo que nos preguntaba, lo va a tener. Sí, exacto. O sea, eso fue así el año pasado. Sí, sí, sí. Es decir, tendréis un resumen al completo de lo que ha sido la conferencia y sobre todo tendréis las impresiones de Antonio, de Javi, de Sergi, que estarán allí justamente y nada más salir os dirán qué les ha parecido esos anuncios y os desgranarán un poco las informaciones que se hayan podido desprender de esa conferencia. Sobre Lane Controller, que nos preguntaba también que tiene ganas de echarle el guante a Farpoint, del que, por cierto, tendréis análisis en breve, ya estamos con ello. Yo no creo... Bueno, para Resident Evil 7 ya te digo que no funciona este dispositivo y no creo que haya muchos juegos, alguno más habrá, porque eso ni debería cumplir, ya que vale tan caro el periférico, que lo utilicen. Efectivamente, Farpoint se puede jugar o con este aparato o con el DualShock, no con los MOV, como mucha gente está creyendo. Entonces, hay que pensárselo. La experiencia es increíble con el Lane Controller, ya os lo contaba cuando lo probé, porque, vamos, sientes que tienes un arma en las manos, te pueden mirar las manos, ves todo perfectamente, pero no sé yo si esto se va a volver a usar, ¿eh? ¿Cómo lo veis? No, hombre, yo imagino y espero y deseo que le saquen otro uso con juegos futuros, aunque sean para PlayStation VR, ya que va a hacer una inversión, quien la haga en este Farpoint con ese periférico, que le den algún tipo de utilidad con otros juegos que salgan más adelante, porque si no... Es que ya no los conocemos. Sí, sí, es que ya es lo que pasa aquí. Sí, sí, eso está claro. Pero bueno, teniendo en cuenta que según informaciones recientes, se han vendido ya más de un millón de PlayStation VR, hombre, ya hay una base de jugadores que si Farpoint funciona bien y realmente va más allá de la simple experiencia o de la simple demotécnica, pues seguro que alguien que algún otro estudio apuesta por este tipo de propuesta y se le vuelve a sacar uso a ese aim controller. Guardado rápido, nos decía, nos comenta, bueno, nos comenta varias cosas, entre ello que la semana pasada, pues todos los temas, ¿no? Comenta su opinión de Darksiders, que le encantaron, también que, bueno, que para comunicar Riders of the Broken Planet ya estamos nosotros, nos dice, ¿no? Como que si ha sido fallo el estudio, pues bueno, por lo menos nos puede oír y saber exactamente qué es y de qué va y que cree que Prey va a salir bien, ¿no? Pero bueno, también decía, me gustaría saber qué opináis de la corriente actual de tener heroínas en muchos títulos. A mí me parece positivo, pero ¿pensáis que es algo pasajero de estos años o que se hará norma en el mundo de los videojuegos? Un saludo grande, me encanta el programa. Pues yo creo que se... Yo espero que se mantenga, en el sentido de que está bien que exista ese equilibrio, ¿no? Entre protagonistas de género masculino y femenino, sobre todo porque para que todo el mundo, al final, se pueda sentir identificado tanto con unos juegos como otros, ¿no? Que tengamos diferentes opciones, aunque al final yo, por ejemplo, disfruto tanto con un juego que está protagonizado por un chico como cualquiera que está protagonizado como una chica, en ese sentido. Lo que sí que me gusta es el perfil de las heroínas que se están creando, ¿no? Es decir, no están estereotipadas, tampoco caen en la sexualización, no son unas bellezas increíbles, ¿no? Es decir, son chicas normales. Hombre, tampoco son feas, ¿eh? No, no, no. Bueno, que los hombres tampoco, claro. Pero tú sabes por dónde voy, Javi. Es decir, que hasta ahora la exageración era tremenda en ese sentido. Eran modelos. Y se tenía a normalizar de alguna forma. Es decir, nosotros hemos visto protagonistas masculinos totalmente horrendos, ¿no? Y si no son horrendos, pues son normales y nunca ha pasado nada. Y sin embargo, cuando los protagonistas han sido ellas, pues bueno, siempre se ha intentado hacerlas perfectas de cara, de cuerpo y de absolutamente todo. Yo creo que esta normalización tiene que durar y yo confío en que sí, ¿no? Que parece ser que el sector en ese sentido está madurando bastante. El Sobrasadas decía, hola chicos, ¿cómo va eso? ¿Qué pasa con Dead Space? ¿Por qué no hay más partes o un reinicio de la saga o algo? Solo eso. Gracias por hacer un programa tan bueno. Y decía, Postdata, si todos los caminos van a Roma, ¿cómo se sale de allí? Un abrazo. Y ya está. Y se queda tan ancho con esto. Pues mira, sobre Dead Space. Visceral Games está currando en un Star Wars, así que ya están entretenidos. Y la respuesta rápida y directa y sencilla es porque Dead Space 3 es una mierda. Entonces, ¿para qué vas a hacer otro? O sea, si de claro te lo digo, no tiene mucho sentido. Mientras que el primero y el segundo, aunque el segundo ya tenía un poquito más de acción, pero bueno, seguía dando también canguelillos. El tercero es que yo desde mi punto de vista fue un desastre. Así que no creo yo que vaya a ser una franquicia que retorne, sobre todo teniendo en cuenta que Visceral Games está ahora mismo a otras cositas. Sí, el problema del tercero sobre todo es que perdía la identidad total del juego. Es decir, técnicamente estaba bien resuelto, las mecánicas no funcionaban mal y tal, pero se alejaba muchísimo de las bases que habían ido colocando de esta franquicia. Yo opino como tú. A mí, Dead Space el primero, yo lo coloco siempre como uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, sobre todo en tema de terror, terror espacial sobre todo, que era este Dead Space. Y bueno, ojalá, ¿no? No sé si diría un Dead Space 4, a lo mejor no tengo ganas de un Dead Space 4, pero sí algo parecido, ¿no? Un Prey, pero más terrorífico, ¿no? Sí que sería algo que molaría. Que también tiene algún sustillo Prey, ¿no, Manu? Sí, pero el tema está que la ambientación no acompaña. Es decir, el Art Deco, pues, no sé, es muy bonito, hay mucha luz también. No parece que a la nave espacial... No es un juego oscuro de linterna, ¿no? Exacto. No es un juego oscuro, aunque, bueno, en momentos puntuales sí que tienes que usar la linterna. Pero, vaya, no parece que una serie de extraterrestres sedientos de sangre hayan invadiado la nave, ¿no? Es decir, sí, parece que han armado una fiesta y lo han dejado todo hecho unos zorros, pero tampoco es que se hayan ido mucho de madre, ¿no? En ese sentido, que es a lo mejor lo que sí que ha pasado en Dead Space, ¿no? Que tú ibas por ahí y veías cualquier barbaridad en cada esquina que decías, pues, madre mía, ¿no? Aquí los necromorfos, pues, lo que han hecho. Bueno, me dejo muchos comentarios, chicos. Tenemos que ir cerrando, ya se nos echa la hora encima. Ya sabéis que tenemos que cumplir ahí. Bueno, pues, comentarios como Lucho Fan, que nos preguntaba por Itagaki, ¿no? No sabemos nada de él, ya te lo digo rápido. O, por ejemplo, me ha hecho gracia David Bernard, que nos decía, os he empezado a escuchar por recomendaciones de amigos Fenilletor y José Ángel Lanza, y la verdad es que tienen razón. Sois los mejores podcast de videojuegos de prensa especializada, muy profesionales. Quedáis invitados a participar en nuestro podcast Gamelx o Gamelx o Gamelx. Cuando queráis, saludos. O sea, que, chicos, tenemos ahí otra invitación abierta. Sí, sí, sí. Y leía este comentario porque quiero pedir a nuestros amigos oyentes, efectivamente, que como estos amigos, como Fenilletor y José Ángel Lanza, si os gusta el programa, nos viene muy bien que lo compartáis, que lo paséis, que cada vez nos vaya conociendo más gente. Ya sabéis que es lo único que os pedimos para poder seguir manteniéndonos aquí. No hacemos Patreon, ni pedimos dinero, ni otras historias, sino que simplemente esa es nuestra forma de aguantar el tipo. Y otros comentarios por ahí, ya os digo, lo siento por dejármelos, no damos abasto, pero, bueno, lo menciono rápido, que sé que por lo menos os gusta. Jorge López Gineu nos preguntaba también, por ahí, exclusivos que quedan por anunciar de Play 4. Lo hablamos, creo, hace un programa o dos. Luis Albertol, que siempre nos pregunta también. Ada IPG, etcétera. Bueno, muchos otros comentarios. Chicos, los recupero si puedo la semana que viene. Ponedlos en los comentarios del programa siguiente. Y ahí lo hablamos, porque además muchas veces preguntáis cosas que justo el día en que salimos se resuelven, ¿no? Como pasaba con los zombies nazis en el comentario de antes, que justo ya sabemos que sí los tendrá el nuevo Call of Duty. Pues, compañeros, otro jueves más que se nos va. Ya son los que nos escuchen en directo, son más pasadas las siete y media de la tarde. Así que, gracias a todos, oyentes, por estar ahí. Manu Jimeno, jueves que viene, no sé si yo te oigo, si no te oigo, porque me va a coger yendo a Los Ángeles, bueno, yéndonos allí, en Los Ángeles, viendo Destiny 2, así que ya veremos cómo nos organizamos. Pero bueno, si no te oigo, hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días, porque no vas a participar en el siguiente podcast. Ya te lo digo yo. Ya lo habéis organizado todo, ¿no? Sí, ya está todo organizado. La semana que viene estaremos, Antonio, Sergi y yo, a los mandos del podcast. Javi tiene un evento bastante importante en Los Ángeles. No, no, lo puedes decir. Estoy en Destiny 2. Bueno, están Destiny 2. Voy a verlo. Ya se ha venido arriba, ya lo veis. Hombre, qué contento está que se va a jugar a Destiny 2. Además, ¿qué pasa? Javi, quítate la mano del antecedente. Ya, ya, es que me hace ilusión, tío. Es que no es lo mismo ir a ver unos juegos que ir a ver otros. La verdad es que sí me hace ilusión, aunque tengo que decir, os lo voy a contar aquí una pequeña anécdota esta que le gusta a la gente que le cuente súper rápido, que los vuelos son horrorosos, una mierda muy seria, porque voy un día, duermo unas horitas, veo el juego y me vuelvo al aeropuerto corriendo. Y esto en un vuelo, Madrid-Los Ángeles, no sé, ¿cuántas horas eran, chicos? 15, 16, 13 o 13. 13 a volver, creo que era, ¿no? Y enseguida, más 13 vueltas, ahí lo vas a pasar súper bien. Y al mes que viene, otro viajecito idéntico. Ya verás que pronto te va a arrepentir. En la ida creo que son unas 11 horas, a la vuelta eso es un poquito más. Pero bueno, el caso, Javi, es que sí que te vas a pegar un palizón en cuestión de unas tres semanas de inversionante, ¿no? Dos veces ahí en Los Ángeles, pues ya te podrías quedar allí, ¿no? ¿Para qué volver? Bueno, no, 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 no. A mí me gusta mucho mi país y yo no me quedo allí. Ya, ya, ya. En fin. Antonio López, pues nada, te dejo con Sergi y con Manu la semana que vienes. Para nuestros oyentes, hasta el jueves que viene, 6 de la tarde. Pues nos escuchamos próximamente, Javi. Disfruta de esa maravillosa y tan preciosa ciudad que es Los Ángeles. Sí, nos encanta a todos. Por si alguien no se lo imagina. Nos fascina. Y oye, que decía antes que no tenemos ni Patreon ni esas movidas, pero que si algún oyente o alguna amiga quiere invitarnos algún día a una cervecita, por supuesto, yo lo acepto, lo reconoce. Yo qué sé, imagínate, nos ven por la calle. Hombre, tú eres Antonio del Post Club PS4, efectivamente. Vamos a echarnos una torre. Yo, por supuesto, bueno, si puedo en ese momento, claro. Yo a eso siempre estoy abierto y podemos charlar sobre videojuegos o sobre lo que haga falta. Este es el cerveceón de Antonio, ¿no? Os lo encontré por la calle. A él le hacéis un crowdfunding de birra y todo está en orden. En el E3 vamos a hacer un especial con cervecita en la mano. Eso es, eso es. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por comentarios, por compartirlo, como nos decía ese amigo, y por estar ahí semana a semana, que sois los mejores. Nos escuchamos dentro de poco, en el caso de mis compañeros, el jueves que viene a las 6 de la tarde. Chao, chao. Chao, chao.